Increíble. Trump quiere acercarse al Kremlin. Le propuso a Putin reanudar relaciones bilaterales y de amistad si gana la presidencia en el 2024. Quiere terminar el conflicto en Ucrania e Israel y decidió acercarse a los rusos como mayor aliado. Incluso arremetió contra la actitud de los demócratas. De esta forma dejó claro en sus declaraciones en Iowa que Rusia está dentro de sus prioridades de gobierno. Y sentenció que de ser presidente, Moscú y Washington volverían a ser amigos. Pero, ¿por qué Trump le propuso amistad a Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Trump le propuso amistad a Putin, así como te cuento. Y es que el candidato republicano a la presidencia de Washington en el 2024 prometió tener a Rusia como sus aliados y terminar con el conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo declaró que reanudará el comercio recíproco entre Moscú y Occidente. Esto ha generado un golpe fulminante en la postura de los demócratas. Sin dudas, Trump quiere un acercamiento comercial y bilateral. Declaró que Putin es un buen mandatario y, por tanto, tiene claros objetivos para hacer crecer la economía de Moscú y fortalecer sus sistemas defensivos. Esto indica que Trump irá por estrechar los lazos que tenía durante su mandato con el Kremlin. Pero, ¿cuál es la verdadera intención del republicano? ¿Por qué Trump propuso a Putin que sean amigos? La verdad, el shoma occidental da un giro en la postura de la política exterior de Washington y se contrapone a la línea de los demócratas con respecto a Moscú y a Ucrania. Por consiguiente, dejó en claro que terminará el conflicto en Europa del Este y también cerrará filas en Israel. Con estas declaraciones, Trump se acerca un poco más a la presidencia y gana adeptos a partir de la crisis universal que se ha generado por la propia postura que Occidente tiene con Kiev y Moscú. La verdad es que Trump ve a Putin como un amigo. Su política de doble rasero sorprende al Kremlin y deja a todo el mundo con la boca abierta. Sucede que el magnate neoyorquino busca un terreno común de intercambio con la nación euroasiática y quiere mantener el contacto. Al mismo tiempo, defiende la idea de minimizar la larga lista de conflictos entre Washington y Moscú. Prometió reanudar las conversaciones entre las dos potencias nucleares que habían quedado paralizadas durante años y le propuso a Putin dejar de lado las inconveniencias contraídas con los demócratas que, encabezado por Biden, intentaron enterrar la economía rusa. De igual forma, Trump ve a Putin desde sus reuniones en el 2018 y 2019 como uno de los presidentes más cercanos a su carácter. De hecho, en ese tiempo lo calificó de una persona educada y muy propositiva cuando el diálogo entre los dos se había congelado desde el mandato de su predecesor, Barack Obama. Lo cierto es que Trump, luego de ganar Iowa, dijo que su plataforma de gobierno incluye dar de lado a Zelensky y retomar las negociaciones con Putin. Sobre todo porque hasta los legisladores conservadores criticaron el desvío de presupuesto que aprobaron los demócratas en el Congreso para facilitar armas a Kiev. También juzgó la postura de Biden en la amistad con Ucrania para tapar las peripecias de corrupción de su hijo y continuar con los negocios turbios del gas en esa región. Por consiguiente, remarcó que el diálogo con Putin debe comenzar cuanto antes ya legó los avances durante su mandato tras las acusaciones infundadas contra Rusia por ciberataques. Incluso fue más claro en sus opiniones, pues para Trump los demócratas no superaron la derrota del 2017 y continúan viendo a Moscú como los espías cibernéticos que interfirieron en las elecciones, aun cuando esa acusación no ha podido ser demostrable. La realidad demuestra que el republicano quiere un acercamiento con el Kremlin y apostará a ello si logra vencer en las elecciones. En ese sentido, el magnate neoyorquino rechazó repetidamente la acusación de que los hackers rusos habían influido en la campaña electoral y negó de manera convincente esas afirmaciones. Al extremo, que opinó que, en su momento, Vladimir Putin y él habían conversado y dejaron claro esos asuntos. Por lo que reitero, varias personas me dijeron que era Rusia. Aquí está el presidente Putin, que dice que no fue Rusia. Yo solo digo que no veo razón para creer que haya sido Rusia. Sin duda, Trump acaba de dar un giro en la postura del país tras remarcar su interés de acercarse a Putin y mantener conversaciones bilaterales. Incluso sostuvo la posibilidad de recuperar los lazos amistosos. Esto hace que los demócratas tiemblen, pues se les caerá el teatro de operaciones que tienen montado con Zelensky y sus aliados en contra de Moscú. Al mismo tiempo, Trump recordó los momentos vividos junto al presidente ruso en Helsinki 2018 y opinó, fue un buen comienzo. De hecho, le regaló un balón de fútbol al mandatario ruso y para socializar un poco más, de cerca le dijo, espero que hagamos un trabajo tan bueno como ustedes cuando seamos anfitriones de la Copa Mundial 2026. La verdad es que Trump ve a Putin como un amigo. Todo lo contrario a la posición de Biden durante estos cuatro años. Y es que el líder demócrata ha propiciado todos los paquetes de sanciones de Occidente y la Unión Europea contra el Kremlin. Tal es así que muchos ya comienzan a criticar la posición de Trump con respecto a Moscú. Incluso alegan que el magnate se muestra irreflexible, débil y peligroso. Lo cierto es que no logran superar los sucesos del 2016 y opinan que en lugar de abrir las relaciones, el exmandatario republicano debería presionar más a Rusia en el asunto de la manipulación ocurrida con las elecciones. Sin embargo, Trump no va a ir en su propia contra. Por el contrario, ve la posibilidad de crecer en convenios económicos, militares y políticos con Moscú. Asimismo, denomina a Putin como un presidente enérgico y sin miedo, capaz de combatir todos los actos que afecten la seguridad de su nación. Y es allí donde coinciden ambos. Trump es proteccionista nacional y por ende ve a Putin con plataformas políticas similares. Esto hace que en su propuesta para el 2024, Rusia esté incluida como uno de los objetivos inmediatos. Pretende resolver las contradicciones y como un guiño hacia Putin, prometió terminar con Zelensky. De hecho, se avecinan tiempos complicados para Ucrania. Si Trump gana, se acabó la beligerancia y hasta quizá la crisis económica comience a disminuir. No obstante, lo más significativo es la propuesta lanzada a favor de Moscú. Trump tenderá la mano a Putin y quiere compartir con él su posible nuevo camino presidencial. Trump sorprende al mundo, a los demócratas y mucho más a los rusos. Ya lo dejó claro. Volverá a acercarse a Putin. Quiere dialogar con él y disminuir la brecha creada por los demócratas. Al mismo tiempo, insiste en dar de lado a la política obsoleta de Biden y proteger a Washington, como mismo hace el líder del Kremlin en Euroasia. Vaya declaraciones de Donald Trump le pone a correr a los demócratas. ¿Recibirá a Putin en la oficina oval si sale de presidente? Está por verse aún. Lo que sí se sabe es que Trump es devoto de Putin y estima las buenas relaciones bilaterales con Rusia. Por tanto, sus políticas tendrán puntos de convergencia comunes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal, el enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande